Regina, ¿cómo que...? ¿Yo qué voy a saber, mujer, por Dios? No, abre un libro, un diccionario, pregúntale a Alexa. Sí, es cierto. Alexa y Siri están criando a nuestros hijos. Bueno, mi hija no, pero a las nuevas generaciones. Habiendo tanta tecnología que se dediquen a algo, o sea, que hagan algo en la vida. La tele criando a las hijas. Oye, a ver, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a nosotras nos ayudaban los papás a hacer la tarea y luego decían unas burradas, la verdad, que te llegabas a la escuela y me dicen ¡Ay, mire el maestro! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¿Quién hizo esto? ¿Una niña de tres? ¿Y tú? ¿Y el papá lo había hecho? Sí, ahora con Siri y con Alexa y Yatsiri, como se llamen, como son robots, se saben todas las respuestas. Bueno, hay cosas que Alexa y Siri luego dicen, no sé, no se sabe, como dice aquí mis ojos. No, a ver, yo le digo, no se sabe, ese es tu único trabajo. Una cosa es de... Darle información, darle información y tienes todo el internet, que es de todo el mundo, no es posible que no sepas, niña. Y ahora me apagas las luces de la casa y le bajas a la música. No, yo la pongo a trabajar, le digo, préndemelas, apágamelas. Ahora préndemelas otra vez, ahora apágamelas. ¿Para qué no está de floja? Una silla y una no. En el trabajo está sentada así, la base de su silla. Está de floja. Checando su propio celular, hablando con Siri. No, no, no. Que se ponga a trabajar. Pongan a la Siri o a la Alexa o lo que usted tenga en su casa, así. A moverle. Si usted es madre del otro lado de la pantalla, sabe de lo que estamos hablando. Preguntan cada cosa. Una vez Rose me preguntó, mamá, ¿qué es un color? Y yo esto. Ay, pensé que había pasado un ángel y por eso nos quedamos callados. No, es que qué, imagínate qué es. Nos quedamos todos sorprendidos de la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué va a ser un color? Yo le diría, a ver, ¿de qué color es Dios? Eso no tiene nada que ver, nada más confunde, pero te mete en otro ciclo de sin respuesta. ¿De qué color es Dios? Yo me imagino azul o blanco. ¿Azul para qué? ¿Blanco, por supuesto? ¿Blanco como debe de ser? ¿Blanco con azul? ¿Blanco con azul? El color del PDM y de sus ojos. El muy blanco con sus ojos azules. Sangre azul. Como se sabe, era en esa época toda la gente del Medio Oriente. Pero no es del Medio Oriente, Jesucristo es. Dios es. Del cielo. Interlacional. Pues no es el mismo. No. Sí, y la paloma también. Ay, es que yo reproveca el cielo. Dios es padre. Nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. Son diferentes. Por el padre, el hijo y el espíritu santo son la misma persona. ¿Cómo van a ser? Yo no soy la misma persona que Rose ni que Gustavo. Ponte a leer la Biblia, Janet. Te estás quedando como mensa. Es como la novela esta de Lucero, Las lazos de amor. Las tres eran Lucero. Bueno, si es así, tiene que ser del Medio Oriente. No había caído en eso, Malena. Voy a rever. Ojalá esté en el canal de telenovelas, la de lazos de amor, porque me parece que seguramente es una, es una metástasis de lo que dijiste de Dios. Las tres eran Lucero. Es Lucero. Es en sí misma, es, es Dios, es la madre, la hija y la paloma, Dios mío. Sí. La paloma. Lo cual está muy raro, ¿no? Son varias preguntas que, pues, eso es lo que vamos a resolver. Si usted está muy interesada en misterios, en resolver. Bueno, eso sí, en dos mil veinte años y nadie sabe todavía bien, entonces, pues. Pues no, solamente de chismes, del testimonio de Juan, del testimonio de Pedro, el testimonio de no sé qué. Cuando nos vayamos a morir, así va a haber testimonio de él y nosotras. Mari, esos secretos se van a la tumba. Con ella. Con ella, claro. Y está firmado el contrato, cuando yo me muera, duermen a Mari y la entierran conmigo por supuesto. Yo también creo que la deberían de, no, no la vamos a dormir, la vamos a... Dejar libre en el campo. Los faraones, faraonas, etcétera, los enterraban con sus pertenencias. Su entourage. Claro. Y con su entourage, además. Con Mari. Ay. Con mascotas. Es que estás elevada, cuando te pones de cono, te llegan. Me vengo de esa rionda. O de... De la bella genio. Ay, mi bella genio me gustaba mucho. No, la bella chiquita. Muy bonita. Y tú eres mi bella genio, y tú mi bella genio versión de Nicole Kidman. No, pero eso era... Encantada. Encantada. ¿Es diferente? Es diferente. Se parecían, pero una era bruja y la otra era mujer. Pero las dos hacían así. No, bewitch hacía con la nariz. Ah. Como si tuvieras... Encantada hacía así. Y bewitch hacía así. Exacto. Como si tuvieras... Como si tuvieras... Bueno, pues... Para Nicole Kidman sí tuvieron que ponerle efectos de... Una doble de cara. Porque ella no se... Ella no se le movía la nariz. Le decían, ay, tienes que mover la nariz. Y la estoy moviendo. Ella ya no pestañea. Que ya me contaron que es bien payasa. ¿Por qué? Nicole Kidman. Va a las fiestas infantiles. Yo pensé que era buena onda. No, tiene cara de sangrón. Ay, amiga, se parece muy buena. Y mi cara de porcelar, ¿no? ¿Por qué crees que te estoy diciendo? Yo sí traigo a Nicole Kidman aquí a Cuapa. Claro. Vamos por unas casadillitas, Nicole. No, yo la que leí... Nicky. Nicky. Yo la que vi el otro día... Jennifer, que esa no me sorprende, pero Jennifer López, que tiene una cara de pesada. Que ella siempre dice, ya Jennifer on the block, yo soy muy latina y no habla español. Es pesada. Es muy pesada. Pues que se peleó con Shakira. Con esos pompones como una cosa pesada. Se peleó con Shakira. Shakira es un pan. No sé. Un pan que no paga impuestos, pero es un pan. Pero que se pelearon para lo del Super Bowl. Porque la otra es una egomaniaca. Las dos. No. Shakira. Shakira es pies descalzos. Ella es aterrizada. Fue. Ella no se pelea. Fue. ¿Tú crees que? ¿Tú crees que? Shakira sí. Hace hot cakes y los quema y los pone en el TikTok. Y Jennifer López lo que dice es, mira, mira mi cara. Como en mi urca. Mira mi cara. Sin operaciones, sin cirugía. Porque ella vende cosas de maquillaje y productos de skin care. Entonces le muestran a la gente de, no son operaciones, son skin care carísimo. Y la verdad que sí, tiene la piel muy bonita. Pero muy sangrona. Con esa cara, con ese cuerpo, con ese marido. Ay, Dios mío. Futuro ex marido. ¿Quién? Otra vez. Ben Affleck. Vamos a presentar a una niña que ya... Ay, ya hemos tomado. Mira, 72 minutos. Recuerden. Yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. No. ¿Y dónde somos? Sepa la bola. Y recuerden, yo soy... Yo soy... Y yo no sé quién soy. ¿Y cómo la somos? No se sabe. No se sabe. Como el... El nuevo Facebook. El Yo no fui de Pedro Infante. ¿Te acuerdas que había un meme de Yo no fui? Eso somos. No, no se sabe. Entonces ese meme, yo soy el meme del perrito. ¿Cuál perrito? Hay un perrito que se volvió muy famoso. ¿Por qué no me imprimes estas cosas? ¿El perrito que está triste? ¿Por qué? ¿O el chihuahueño? Es como un doggy. No te lo puedo imprimir porque se me acabó la tinta de mi impresora y... Triste. Sí. Ay, no, pero ese... Imprímamelo en 3D. Ese. Ay, pues la máquina. Tú te compraste una máquina impresora de 3D, ¿no? Sí. Pero eso estabas haciendo tus costos. No, y también ya voy a comprar varios perros. Ah. Los voy a comprar para decir que son adoptados y venderlos. ¿Por qué? Este es adoptado. Sí, ¿cómo es? Eso es un plan de negocio muy interesante. Muy elaborado. Muy elaborado. Bueno, me relojó. Es que ahorita está muy mal que la gente esté comprando perros. Eso se ve mal aquí y en China. Pero ¿por qué no...? Bueno, en China no se ve tan mal. Agarras de la calle. Ahí ya se los comen. Todo está muy bien. Y lo agarras de la calle, les das una pulida y dices, esto es, esto me sorprende, es algo que tú dirías, es un Rottweiler pirata. Porque si lo traes de la calle y tú no sabes a qué familia vino, ni qué mañas tiene. Y eso hace la gente. Y eso se lo inventas. Es como los restaurantes de la Condesa. Ajá. Que no sirven chicharrón en salsa verde, sino sublimado de piel de cerdo en un glaseado de comate verde. Con perfume de cilantro. Con perfume de vasote, de hierbas típicas mexicanas. Ahogado en... Exacto. Y entonces tú así vendes el perrito. A ver, no, no, este no es un perrito de la calle. Es un sublimado. Exacto. Pero es que la gente ya no... Es una esferificación de schnauzer. 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 Y sueltas internacionales. Schnauzer. ¿Qué te da creer? Schnauzer. Lo tienes que decir en la original. En el alemán. Claro. Schnauzer. Pero lo que tiene mal su plan... Salud. Lo que tiene mal su plan es que la gente ya no quiere tener perros feos. La gente quiere tener un perro que se vea como el de las fotos. No hay perro feo. Pero tú lo pules y le pones a brillito y cosita y se va a ver fantástico. Pero la gente ya hace eso. La gente ya miente. Tú vas a todas estas perrerías, a todos estos nuevos bazares que hacen con los perros. Y le dices, ay, yo quiero un perrito chiquito. Este es chiquito. Y claro, es cachorrito. Y te dicen, sí, es cachorrito. Unas patas que tiene. Unas patas gigantes el tamaño de mi mano. Ese es chiquito. Segura. No va a crecer más. No a lo mucho así. Ah. Y luego ves una foto de meses después. Un mastodonte de este tamaño. Sí. San Bernardo. Beethoven. Dos. Obigas cuando nacen tus hijas y te dan en el hospital el certificado con el piecito así. Ay, sí. Ay, así. Bueno, el de Janet. Imagínate cuando les vieron los pies. Dijeron, no, bueno, estaba medir. Tres metros, señora. Tráiganse una cartulina para pegarle. Usted va a decir que fue una cartulina que pusieron. Una fósil de tamaño cartulina. Ay, que de bebé también una se puede confundir. Muy fácil. Porque todos nos parecemos. Todos. Naces. Eres un bebé. Eres un viejito pelón arrugado. Hinchado. Enojado. Eres un prepucio. No vamos a... Son palabras aquí. ¡Qué asco de palabra! Hasta ella le dio asco. Guau, pues es que suena horrible esa palabra. Todas las palabras anatómicas de las partes interiores, íntimas, son espantosas. O exteriores, también. Tengo yo una participación en este programa y decir el tema. A mí se me pagó por venir a decir el tema. ¿Quién te está pagando? Ah, esperate, exacto. ¿Cómo que eso te pagó, Malena? ¿Quién te paga? A ver, yo no... Tú dijiste que aquí no hay dinero. Y tú dijiste que la computadora no servía. Pues es que ya había una parte en la que sí. Pero bueno, no importa. Alpura me contrató para... Otra cosa aparte. Y yo tengo que seguir el título y decir Alpura en algún momento. Alpuras jaladas contigo, Malena. Alpuras mentiras. Alpuras mentiras, de verdad. Vamos con el tema del día de hoy. Y son... Alpura. Todas las preguntas que nos hacemos y a veces cuestionamos de nuestra cotidianidad, del día a día y del jajajijiji, del de que a ver esto qué es, quién se le ocurrió. Nos las preguntamos y a veces tienen y no respuestas. Y lo que vamos a hacer es que yo veo a una persona en el escenario y digo Alpura. Eres muy letal con tus comentarios. Eres más durosa. Eres directo. Muy letal con esos comentarios. O sea... Sepa la bola. No, pero el tema del... ¿Qué respuesta es eso? No era respuesta. ¿Sepa la bola? Sí, lo escuchamos. Pero el tema, lo que dijo Malena. ¡Sepa la bola! Ay, ya, pues no, se dice... ¿Quién sabe? ¿Sepa la bola? No se sabe. No, pues es lo que estaba diciendo. ¡Sepa la bola, amiga! O sea, esto es una pequeña... Si usted está viendo con cara de what, tuvimos una pequeña confusión aquí en el set. Porque ahora tenemos chícharo. Sepa la bola es el tema, es una frase que se usa aquí en Latinoamérica y en China. Para decir, no sabe, no se sabe, no se supo, no se sabrá. ¿Quién hizo... ¿Quién escribió la canción de Almen Pena? Sepa la bola. Lucia Méndez. Yo digo que Juan Gabriel. Pero la verdad es que no estoy seguro. Entonces, sepa la bola. Yo pregunté y me dijeron. Y la bola es una bola gigante de conocimiento que está dormida en el mundo, donde vive Alexia y Siri. Y ahí está la bola. Ahora. La bola está aquí arriba, entonces yo hago así y saco una respuesta. Ah, ok. Exacto. Esos cuestionamientos no nada más es para decir, ah, ya, pasaron, no sabemos qué va a pasar con ellos. No. Si nos vamos a tratar aquí de dar la respuesta. Claro. Pues más lógica que nosotras como madres podemos encontrar. Pero antes de ir con estas respuestas y preguntas sin resolver, ¡unos saluditos! Ay, sí, me encantan los saludos. Bueno, yo quiero mandar un saludo para... Gio Beas, adorado. Ay, es que es patiquista, ¿no? Ay, ¿por qué te metes en mi saludo? Y Gio Beas cumplió años el 30 de septiembre, acabo de aclarar. Así que feliz cumpleaños atrasado y feliz cumpleaños adelantado, corazón. Veas que estábamos tantito ocupados. También a Juan José de California, a César y Tony Nervais del Paso, Texas. Tony, tu esposo César te ama. Ay, que nos lleven a Texas. Besos adorados. Que nos lleven a Texas ahí en tu cochera, mi amor, podríamos hacer un show. Va a ver a puro sombrerudo. Tu cochera como Fred del Dan. Ajá. ¿Qué dices? Fred Roldán. ¿Eh? Fred Roldán, la señorita Roldán. También saludos para César de Baile. Ah, es tu primo. Un pariente muy, 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 muy lejano. Y para Neto Mangas y, bueno, por supuesto, Eduardo Stoneham, que juntos son... P3. P3. P3 de Charmed. ¿Cómo nunca hemos sido P3? ¿A poco se llamaban así? A ver, no se llamaban así. En la discoteca donde estaban... Siempre fueron P3 porque iban sacando hermanas y llegaban otras y siempre fueron tres. Piper, Prudence, Philly. No, Prudence es una marca de presentativo. No, Prudence es la bruta. Prue, Piper. Y viene de Prudence de... Y era Shannon Doherty. Sí, sí. Prudencia. Conflictiva. Que si algo no tenía era prudencia. Que si algo no tenía prudencia. Y si algo no tenía señor Spelling era memoria porque se la hizo en Beverly Hills, la corrió y lo fue y la contrató para Charmed y se la volvió a hacer. Entonces... Bueno, para Diana y su hermano Héctor, Gustavo, ¿le puede hacer audición? Eh, Fabiola Alvarado, que le sacaron la vesícula. Ay, bienvenida, Fabiola. A poco las mujeres tenemos eso. No. Padre de Acapulco. Y Alejandro Fortoso. Ay, me gusta su apellido, suena... Fuerte y Fogoso. Exactamente. Fuerte y Fogoso. Ay, ya, quién sabe dónde están, sepa la bola. Les mandamos muchos saludos, corazón. Pues el tema es un temazo. O tal vez no, lo vamos a descubrir porque sepa la bola. Estas preguntas sin resolver. Preguntas, cuestionamientos que nos hacen reflexionar y entrar en un boomerang porque no hay respuestas como el perro persiguiendo su cola nunca la va a atrapar. Ajá, como la típica pregunta de la toalla. Shhh, ay, Malena. Y le vamos a hablar de enestración ya. Ustedes están en esa plática con sus hijas en la casa. En confianza. Y no con todo el mundo aquí. No, a ver. ¿Le va a hablar de Andrés? Que si usted, si usted se mete a bañar y sale limpia y luego se seca con la toalla, ¿por qué tiene que mandar a lavar esa toalla? Si usted la usa cuando está limpia, por ejemplo. ¿Y lo que tiene eso? Va a saltar el mandar a lavar, porque obviamente una no lava. Una no lava. Claro, nunca lo había pensado. Pues, el agua, no sé. Esas toallas nunca se deben de lavar. Y se evapora. Es tonto. No, pero huele, huele a, huele a gato, mojado, huele feo. Ay, pues, ¿qué crema usas también tú? Oye, ¿qué cabrón? ¿Y cuando pelo tienes? Exacto. Usa crema al pura. Básico de amigas, ¿ok? Y de niñas bien, por supuesto. Usa crema al pura, en vez de crema... Te blanquea, fantástico. Exactamente. Y tú vienes de loco, eres como la vaquita. Al pura, al pura... ¿No está haciendo el súper, luego? Al pura de esa. O esa, esa otra vaquita. Esa es vacuna. Es esa. No, es la vaca de al pura, que se quedó, se trajo en el súper y la mandaron a las vacunas. Ay, muchas gracias al pura, que nos está patrocinando este capítulo. Ojalá fuera así. No, pero a ver. Muy rica, muy rica la crema. Las niñas bien, se secan... Con lo mecánico. Air dry. Tú sales de bañarte y te paseas desnuda, por donde te tengas que pasear desnuda, para que te dé el aire, te dé el sol, se vaya evaporando el agua de tu templo. No vas a profanar tu templo, tallándolo con fibras de quién sabe dónde, o contratas gente, que esto me encanta, y nada grita populencia. Con hojas. Con hojas así, o con un pedacito de algodón. Con, con Q-tips, que estén con un Q-tip, gota por gota. Haciendo así, gota por gota. Mmm. No, yo por eso me tengo que meter a bañar. Desde las cuatro de la mañana. Bien temprano, por sí. Cuando una película está doblada, ¿solo ves la mitad? Ay, hasta lo hiciste. ¿Cómo? Como este señor. Vadir Derbez. Vadir Derbez. Vadir Derbez. Él, justamente. Y tienes el pelo negro. Y hoy eres muy Victoria Rufo. No sé, yo, Victoria Rufo, o alguna hija de los de... A ver, llora. A ver, llora. No, yo creo que más bien eres hija de Derbez, porque la nubo... Sí. Estuve diez años en la cárcel, por un hijo que no cometí. Un hijo que no cometí. Un hijo que no cometí. Un delito que no cometí. Yo creo que eres hija de los Derbez. Puede ser, ¿no? Estaría fantástico. Ay. De los Derbez. De todos ellos. Les quitaron tantito ADN a cada uno. Eso explicaría las caras multiplicadas. Si tú eres Derbez, tus hijos también, no sé cómo preguntarlo, pero ¿por qué son tan parecidos? Fíjate que las ranitas... No hay respuesta. Sepa la bola. Sepa la bola. Las ranitas están viendo una serie rarísima que ahorita no me acuerdo ni cómo se llama, pero haz de cuenta que es como un Star Trek. Las guanas. Un Star Wars. La venganza de las guanas. Unas de estas cosas. Eh, mucho espacio, muchos bichos que yo no entiendo nada, pero ahí están las niñas, las naves, piu, 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 piu. Total, hay un emperador, pero el emperador como que se... ¿cómo se dice cuando... y te... Rompe un huevo. Como que se rompe un huevo. No. Pobrecito. Él rompe un huevo. Ah. No, el emperador se hace, como que se regenera, como que se renace, como que le quitan... Yo no sé cómo le hace, cuál es el procedimiento, pero está él de viejito. Es él. Él a los treinta y él de bebé. Siempre es el mismo. Siempre es él. Y yo creo que Eugenio... Es de vez. Está haciendo lo mismo. Como Voldemort, que se agarra una parte de su alma y lo pone... Eso es distinto porque es para vivir para siempre. Pero más o menos, sus hijos son sus propios horrocruxes. Horrocruxes. Él en viej... Él en... Él en mujer, él en bebé, él en todo. Él en viejito, él en... Pues, porque él ya tiene... Está en su mejor momento. Acaba de cumplir el señor. Sesenta años. Feliz cumpleaños. Ven al programa. Entonces, ya están las siguientes generaciones. Se está refiriendo. Y Aitana. Porque yo sé de muy buena fuente que van a revivir chiquilladas. ¿En serio? Esto no es una historia real. No. Y Aitana está fantástica para chiquillas. Entonces... Bueno, imagínate. Por eso se llaman raro los hijos, porque Aitana, como Voldemort, si tú mueves las letras... Dice... Eugenio Derbez. Dice, soy Eugenio en realidad. Soy... En realidad soy Eugenio Derbez, nos estuve engañando todo este tiempo. Exacto. Debes obedecer. Pero lo que pasa es que usa el alfabeto ruso y griego y cirilio. Claro, que corta las sílabas. Pero si hicieran chiquilladas, qué buena idea, Televisa. A ver, ¿cuándo lo produces? Eh... ¿Chiquilladas otra vez? Con los chiquitos. Ay, no. Es que los niños ya no son como los de antes. Bueno, los chiquillos en TikTok, todos sexuales. Y los niños ya no pueden trabajar. Ya está muy mal listo que los niños trabajen. Bueno, Marina, toda la vida. Entonces, ¿tú por qué tienes trabajando, Karencita, desde que tiene tres? A ver, porque ella nació después del... Ella nació trabajona. La época donde todo estaba muy correcto. Porque nació el primero de mayo. Y es el día del trabajo. Si es el día del trabajo, ¿por qué no se trabaja? ¿Se va la bola? Pues porque en México. ¿Será que en otros países es igual? Day of the job? ¿Job day? ¿Memorial day? ¿No hay? ¿Es de México? No, si hay uno allá de Estados Unidos. Day of... Labor day. Labor day. Ay, yo pensé que era un día cuando las señoras entraban en labor de parto, tal cual. Todas. Todas. Ese día. Como ese día, los hospitales están saturadísimos. Y hay un parade, igual de... Hay un pavo. Ese es el día que las mexicanas aprovechan para irse a parir a Estados Unidos y que los niños sean gringos. Dicen, ¿una muestra de cine es un pedazo de película? Ay, se sacaba la bola. Ay, se sacaba la bola. Ay, se sacaba la bola. Porque es una muestrita como en Costco. Es como en Costco. Vamos a ver las cenas en cámara lenta. Vamos a ver las cenas en cámara lenta. No. 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 Ay, ya. ¿Vieron? ¿Vieron como la mirada? Pero te volviste como el piolín que se vuelve así grande, malo. Pero si le aventaste un barridón, tú. Que qué bárbaro, ¿eh? Deberías ir a las calles de la Ciudad de México a barrer... Pensé que me habías entendido. Por qué fue como... Fue como... Había una película del Ángel Maligno o algo así. De... Tengo una... Una rama. Macaulicolkin que todos pensaban que era muy bueno, muy sweet. Y Frodo, porque ahí se juntaron los universos Frodo era un niño también Y el pobre angelito Y así de, sí, mamá Y se volteaban y Bacol era malo, que mataba animales Y quería matar a no sé quién Por eso como tú, que todo el mundo cree que eres buena Y en realidad Si vieras cómo llegas cuando llegas Y cómo tratas a la gente de aquí de staff A la persona que nos pone el micrófono A la persona que te maquilla A la persona que te peina Y quedas así Y esto se ve bien color huevo, no sé cómo se ve Pues son los colores que yo por contrato Quiero usar Y si no, háblenlo con mi marido, que es mi representante Pero Tú representante soy yo Eres mala, eres mala aquí en China Me echaste una mirada de maldad absoluta De, hermana, de que me va a cuchillar Debajo de la mesa Tú echaste Yo te vi barriéndola Me sorprende que no me apoyes Perdóname, perdóname amiga Perdóname amiga, pero Tú estás del lado de la verdad No estoy del lado de la verdad De la, del lado del dinero Fíjate que no Bendita, traidora Perdóname, cuando, desde que inicié con mi carrera política Que fue hace 15 días Yo no hablo con nada más que la verdad Si los padres andan con sotana Los hijos andan con mengana y perengana Claro Sotana, mengana, perengana, perejil, cilantro Es como sotana, perengana, mengana Mengana, claro Menú Ay, pues sí, es que ya lo Como son, de verdad Se van por cualquier Piltrafa, cualquier fetito Este, que Nada más les haces tantitos ojitos Y ya los señores piensan que son Yo que sé, Brad Pitt ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? Si es Medio Oriente No es, claro Media naranja, tú mi complemento ¿Por qué se le llama Medio Oriente? Sepa la bola Sepa la bola ¿Y el otro medio? ¿Y dónde está la otra mitad? Es que todo pierden ¿A qué árbol pertenece el fruto del trabajo? Ah, pues al árbol de mi casa Que es particular Si usted tiene frutos de su trabajo Mándelos al árbol de mi casa Que es realmente el que Da trabajo a toda la ciudad Ajá, entonces necesita él recibir fruto ¿Y de qué árbol viene el de Este, el fruto de tu vientre Jesús? Ah, el fruto de tu vientre Jesús O fruto de tus entrañas Que esto es horrible Ay, sí Un fruto de entraña Sí, igual que la No, como Ay, ¿quieres una manzanita? Un platanito No Un fruto de entraña Gracias Que eso de darle Darle de comer al árbol Para que dé trabajo Vi una película de terror El otro día Que he de decir Lo hubiera dicho En el capítulo que hicimos Pero es un gusto culposo mío El ver películas de terror Y al final No les voy a decir su nombre Porque les voy a arruinar la película Al final Resulta que es brujería Y hay un árbol Que del árbol Sale un monstruo árbol Suena muy mala Pero en realidad No está tan Como en el video de Anaí ¿Cuál? Me hipnotizas Tal cual Tal cual Porque hay árbol Y noche y penumbres Y todos son jóvenes Y sensuales Porque le dan sacrificio al árbol Y el árbol te da vida eterna Imagínate que estuviéramos así Y suenan ahí siempre Porque el árbol que yo tengo Se ve muy seco, seco, seco Pero no lo puedo tirar Hay que sacrificar gente ¿Cuánto miden las altas horas de la noche? Eso de entrada es discriminación A la gente pequeña Gente Claramente quiere decir Que la gente pequeña No se puede desvelar No Dice No pueden llegar Hasta las altas horas de la noche No alcanza Llegan hasta las once Hasta las bajas Hasta las bajas Las altas de la madrugada Eso significa Una de la mañana Dos, tres No Altas horas de la madrugada Son las tres, cuatro ¿Quién está despierto tan tarde? O tan temprano Eso es a lo que voy ¡Hermana! ¡Ay! Me encanta que somos hermanas A ella no le echas ojos a Cisina Ay, pero no le hizo eso Porque yo no le hice ojos tampoco a ella Me dio gusto Yo no le hice Ay, mujeres Aquí te estoy viendo Y ya vimos el video De la repetición Bueno ¿Qué dice el bar? ¿Quién está despierto tan temprano? Tan tarde Pero me mando la repetición Ay, yo voy a llorar la repetición A ver No, a ver A mí no me voy a estar levantando falsos Vamos a ver la repetición ¿Qué dice el bar? ¿Quién está despierto tan tarde? O tan temprano No... No... Eaaaa... No... No... Eaa... Eaaaa... Estoy cansada y nadie me cree Y me tiran de loca Pero la evidencia ahí está Y eso justo iba a decir Que ¿Cómo sabes Que son las altas horas de la madrugada? ¿Hasta qué hora ya es alta y hasta qué hora es temprana? Porque en realidad se reinicia el día Entonces no es que es tarde, es que es temprano Depende, a las 3 es tarde A las 3.33 que es la hora de Cristo De Satanás De tu Cristo tal vez Ay no, porque de mi Cristo Porque 3.33 es la hora de A las 3.33 es la hora que desaparece el diablo Sí, desaparecen los fantasmas y los demonios ¿Qué no viste el exorcismo de Emily Rose? Eso iba a ser el evangelio, fíjate Pero no debería ser El evangelio de Emily Rose, por Dios El evangelio de Emily Blunt No, pues Tiene que ser Cuánto tiempo Ay, qué miedo me daba eso Esa era buenísima Y aparte que Buenísima Trabajo de la actriz Poder decir todos los números Pero así de rápido Yo no puedo Sí, no se puede Y eso que ya no aprendí bien inglés Pero bueno La, no La hora del diablo son las 6.66 de la mañana Porque es el número Pero si no existen las 6.66 Entonces serían las 7.6 minutos Exactamente Y es una hora del diablo Una hora de la vuelta para despertarte Si ya estás despierta A las 7.6 de la mañana Ya vas tarde Para dejar las cosas a la escuela ¿No? Ya a desayunar Para bañarte Estás hinchada Ya se te fue el día a la basura Tienes que reiniciar Entonces es la hora de Satanás Sí Definitivamente Pero bueno Aquí dice Bueno, ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo estás diciendo? Tardo temprano Bueno, si Gustavo llega Cuando Gustavo las veces que ha llegado a la casa Que llega a 6.7 de la mañana Yo no le digo buenas noches Yo le digo buenos días Porque ya llegó Llegó muy tarde para él Pero es muy temprano para mí 6.7 de la mañana Pero es que yo iba a decir eso Porque yo no sé si alguna vez A mí me da sanidad Yo una vez salí de fiesta Y ya cuando se acaba la fiesta A las altas horas de la madrugada Entro a un lugar Pues que yo primero pensé como mágico Pero con una luz Así Y la gente con unos uniformes Muy así Rojo, amarillo Y como muy Una cosa Que te atordía muchísimo Creo que les llaman Oxus Este universo rarísimo Y para mí todavía era noche Y me dice Buenos días señora Y hay buenos días Pues son las 4 de la mañana ¿Ya se dónde? Mírame Vengo de la fiesta apenas Y te dicen buenos días Como que a mí se me cruzan los cargos O tal vez lo hace para Yo no lo hago así Para hacerte sentir culpa Para hacerte sentir culpable Así son Porque las que casi siempre dicen Buenos días Sí Ay bueno ya parece mi mamá Sí Niño del Oxxo Que no supone que tienes que estar haciendo Porque además son gente Que tiene menos de 30 años Que es como A ver niño Tú me tienes que estar diciendo A qué hora llego Y a qué hora es Cuando tú me mandes Te mandas solo Dice Un comentario tan letal También para esos niños Muy mortíferos Muy mortíferos Hablando de letal Dice ¿Por qué utilizan agujas esterilizadas Para dar una inyección letal? Pues sí Si ya se van a morir Exacto Con cualquier cosa de la calle No es como Ay se va a enfermar Claro No Tráeme el cuchillo más oxidado Que tengas Para enterrárselo a esta persona Claro Le voy a hacer una rajada así Voy a dejar que el tétanos Haga su trabajo Y que se desangre Eso a lo mejor estaría Tal vez valería Porque es un castigo Y en vez de estar gastando En inyecciones Eso te iba a decir Eso Porque deberían de ahorrar Y entonces ya Rehusan la misma jeringa Solo en ese caso Por favor Que sea como La del escuadrón suicida Ay lo vi la nueva Que es la misma Pero sin llave letra Que todas las personas Que ya son delincuentes Con pena de muerte En realidad En realidad les pongan Una misión suicida Así como Me encuentras ahorita Laura vos Y le das un beso en la boca Suicida Una misión suicida Exactamente Pues distinto Porque es Will Smith Y vas a confiar en él Pero eso fue la pasada A ver la nueva A mí me contaron las ranitas Está Margot Robbie Ella siempre va a estar Ella lo sé muy bien Ella es muy buena actriz Ella siempre va a ser Muy guapa Ay Tania Ay Tania es fantástica Ay Tania Pero esta nueva Me contaron las ranitas Que ya ves que si les encantan Sus peliculitas de muñequitos Y de Piu Piu Y de Superman Y yo que sé Y de Jonathan también anda Que el universo Marvel Que esta La dirigió El del Eso cuenta como Como cuando en TV Azteca Se van a Televisa Y hacen cosas Bueno así le hizo El señor Jaime Pistolas Y fue a hacer La del escuadrón suicida Es como café con aroma De mujer Y cuando seas mía Cuando seas mía Y destilandamos Y todas son Betty la fe Porque cuando llueve Levantamos los hombros ¿Por qué? ¿Acaso nos mojamos menos? Una siente que se moja menos Está lloviendo Y es como Ay me voy a mojar Me voy a mojar Porque da frío Janet Porque cuando entras a bañarte Tú no entras a bañarte Así de Ay aquí yo soy la emperadora Yo creo como no Te entras bañando así como Ay ya es frío Porque ya hasta espejo tiene Desde el cuerpo completo De entrada está la tina Enorme Llena de leche Y desde que primero ¿Sabes? La punta del dedo Leche tibia Leche tibia Nata es un punto Leche Tibia Pero Al pura leche Al pura Solamente al pura La mejor La mejor para rejuvenecer Claro Entonces No hay otra manera de bañarse O de secarse Que Como una emperatriz Por supuesto Es que como yo estoy ahorita Ahorrando el tema del agua Porque Va a haber recortes Me baño con ají caras Ají caras Le digo Si Ponme mi cubeta ahí Con agua caliente Con una cubeta Como si fuera coche Pero que medida Que ecológica Me sorprende Que bonito Si Que bueno Porque luego Me gasto lo demás En la alberca Pero Ay yo quiero que me cambien La alberca Cada vez que me meto Que me la cambien De agua completamente Ah si Porque luego dejan el agua Cochina ahí Como pantano No es que me gusta Para no ponerle clono Me gusta ese tipi ahí Hablando de agua Si somos 80% de agua ¿Por qué nos ahogamos? Claro ¿Por qué no respiramos Bajo el agua? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos Volver agua? ¿O volver gas? Late in the water ¿Por qué no? Nos evaporamos Ay perdón Que se vuelven más gas Que otras Eso si Bueno A veces nosotras las mujeres Nos podemos volver un Témpano Témpano de hielo Ay no Y yo no tomo agua A mí el agua me sabe muy Igual es sin chiste Tú siempre Coca-Cola 6 de la mañana Ay el agua siempre me sabe muy A nada A nada No pero eso es porque son las Yo he probado unas aguas Que tienen un sabor Que son las aguas puras Y si no me creen Vean el documental Este en Netflix De Zac Efron Que va por el mundo Y probando aguas Que es nuestro Que es nuestro Roland por el mundo Zac Efron Alan por el mundo ¿Sí? Uñas para todos Uñas de Malina Para todos Oye no 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 Ya sigue tus uñas Malina Están agalando mis uñas Ay de verdad ¿Qué está haciendo? Mi mujer Mis ojos Dios mío Sí No hay agua más rica Y esto se sabe aquí en China Que la de Juanpa Azulita Esa se le digo Ay sí Nada más yo se le pongo Un sobrecito de frisco Sabe a Eh Privilegio Privilegio Porque si no El agua es sola Ni que Oye no Yo no soy ninguna Agua bendita Para que me andes ahí Agua sola La Santa Trinidad De las aguas Tradicionales Mexicanas Horchata Jamaica Tamarindo Mínimo 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 Antonio Me escuchas Yo no sé cómo le haces Pero por favor Ya ponme agua de Jamaica En casa de Toño No mi favorita es el agua de frutas De la Michoacana Ay muy rica Le ponen tantita leche al pura Ay se me choca justo por eso Porque es como cremosa Y tiene los pedazos de frutas Ahí Es como que Siento que me estoy comiendo Una de estas gelatinas Que venden horribles de la calle De crema Con pedazos de fruta Pero con flores Deberíamos abrir nuestra propia Michoacana Ay me encantaría hacer una palotería Pero de otro lado se llama La Pachuqueña La Pensilvania Ay por qué nadie Va a comprar Un éxito en México Tienes que decir algo de pueblito Mágico La Oaxaqueña La Veracruzana La Veracruzana La Veracruzana La Jarocha La Jarocha Aguas la Jarocha Aguas la Jarocha Aguas la Jarocha Y ponemos la carita de Yuri Ay no Cambio de estado entonces La Chihuahueña La Chihuahueña Y ponemos un Chihuahueño Claro que sí O Una Chihuahueña No hay que poner a Samuel Ah no es de Chihuahua Tienes que decir como Cuando ves unas mianas de las que sabías Y dices que ricas que sabías Haces a esa señora Así pero ven aguas Porque además sabes el secreto ¿Cuál es el secreto? Pues no usar agua destilada Usar agua De la llave Pero eso le da sabor a México Sabe a México Claro Por eso a los extranjeros les gusta Y luego les da Parvovirus Yo me la pasé Los primeros años de mi vida aquí Me la pasé Enferma del estómago Y hospitalizada Hasta que generan resistencia No había No tenía ninguna resistencia Me acuerdo que nos decías Como ¿Por qué nadie me viene a ver al hospital? Y le decíamos Es que no nos dejan pasar ¿Por qué? Separado se escribe todo junto Y todo junto Se escribe separado Otro gran misterio Léelo otra vez ¿Por qué el separado Se escribe todo junto Y todo junto Se escribe separado? Dios mío Separado se escribe junto Y todo junto Se escribe separado Claro ¿Te deberían de cambiar las palabras? No Porque si tú no estás todo junto No hay manera de separarse Y separado Estás junto Pero estás solo No Y si en vez de decir Estoy separado Dices estoy todo junto Y así ya Porque no estás todo junto Cuando tú estás en pareja Tú eres todo junto Tú eres todo Y tú eres junto Y se juntan Y están en pareja Cuando esta pareja termina Queda separado Y separado Son uno Es que la gente Que inventó el idioma Todo lo pensó ¿Y si le sumas El número que pensaste? Cuatro Y eso es dos ¡Pareja! ¡Ay, Dios mío! Todo está resuelto O todo fue una coincidencia Y ya después uno le quiere buscar Significa O todo es un engaño Sepa la bola Pero mira Puede ser como estas palabras Que son compuestas Pero no son compuestas En realidad Como todo junto Mole de olla Semana santa Todas esas palabras Son separadas Ya neto No Son Es como decir Letras O sea Son separadas Pues bienvenida al lenguaje Juana Pero si no tiene nada que ver La palabra todo junto Es separada Pero se lee todo junto Como semana santa No se lee semana santa Se dice semana santa Nadie Pero nadie piensa Que va junto semana santa Pero todo junto sí No, pero Eso no tiene sentido A ver Son como palabras Como lluvia Agua Caída ¿Y eso qué? Esas son otras palabras Que van separadas Y van separadas Lluvia Lluvia Hay gente que se llama lluvia Hay gente que se llama trueno Hay gente que se llama rayo Hay gente que se llama trueno No, hay gente que se llama trueno Si tú te llamas trueno O rayo Por favor me mandas una Rayo un besito Todas las personas que se llamen Rayo y trueno Van a entrar gratis a nuestra No nos ve Pero le mando besito Si tú compruebas que te llamas Trueno O rayo En el teatro Con identificación Bueleto gratis Y gente un boleto gratis Corran por sus boletos Que ya están disponibles Para nuestras seis únicas fechas De nuestro regreso Por fin Al teatro Shola Después de dos años Vamos a estar por fin En el teatro Así como lo vio en YouTube Pero mejor Porque es en vivo Y con machistas Y estoy bien preocupada ¿Por qué? Por Eunice Porque ahí la dejamos Y yo no sé la señora Cómo vaya a estar Yo me la imagino Ya toda llena de telarañas Porque ahí se nos olvidó Ya le dije a Lupis Que se esté aprendiendo En los diálogos Supis Supis Lupis Yo dije Ya cambiaste Esperancita No, ya le dije a Supis Que se esté aprendiendo En los diálogos Ay, pesitos Volcamos a necesitar Una señora de grande La pobre Eunice Terminamos funciones En dos mil diecinueve Antes de la pandemia Y le dijimos a Eunice Espéranos aquí corazón Venimos Porque el próximo año Venimos a ver Vieron la pandemia Con tanta cosa Y tanto éxito Se nos olvidó Yo creo que ahí sí Yo creo que sí Ella es eterna Estaba muy contenta Cuando la vio No, además Yo la dejé con el led La ventanita abierta Una vez te digo Eunice Nada más llego Y huele a naftalina Todo el teatro Y sobre ti voy a ir Es una experiencia envolvente Una noche de navidad Huele a bosque Huele a pino Huele a navidad Se siente la navidad No hay mejor celebración navideña Que una noche en navidad Cuatro de X Y si usted ya la vio Cuatro de X Cuatro de X Si usted ya la vio Porque hay gente que dice Yo ya la vi en YouTube O yo ya la vi el año pasado Etcétera No sabe lo que dice Es otra obra Es como ir a ver El Don Juan Tenorio Pero este es de nosotras Y la risa Y tampoco hablan del Tenorio Es exactamente como ir a ver El Tenorio cómico Y vamos a meter también Celebridades como Ninel Conde Varias Maribel Guardia Linane Actrices Actrices muy buenas Bueno y vamos con nuestra nueva sección favorita Las Preguntonas Unas Pregunitas De las Preguntonas Sí que sí Unas Pregunitas De las Preguntonas De las Preguntonas Y bueno tenemos hoy varias preguntas Esta me encanta Dice preciosas Ay gracias Ay mi amor Hasta ahí llegamos Siguiente pregunta Para cuando la película o serie De las mamás en apuros Y malenitas ¿Crees que exista la posibilidad De que me presente a su hijo? Esto es Laura Vanessa Ay A ver Laura Buscona Laura Vanessa Mi hijo es un niño bien De familia Que no tiene que andar buscando A Laura Vanessa Y Esa es una por un lado Y la otra Para cuando la película o serie De las mamás en apuros Pues estamos trabajando en el guión En serio De hecho estamos buscando propuestas Si usted tiene la propuesta del guión De que trataría la serie Escríbanosla Escríbanosla aquí en los comentarios No les vamos a dar crédito por ello Pero vamos a decir No pues yo puedo negociar con ellos Algún tipo de Intercambio Algún tipo de intercambio Y Pero pues las mejores ideas Tienen que ser las mejores ideas Y vamos a ir seleccionándolas Hasta que pasen varios procesos Ay yo puedo mandar mi sugerencia también Porque luego No pues escríbelos en los comentarios Es que ya está lleno el buzón Ponen en los comentarios Quien sería un Buen o buena directora Para dirigir ese proyecto Ay Nolan Christopher Nolan No Javier Dolan Le escribió Le dirigió a A A Que está guapísima Enrique Segoviano Enrique Segoviano Por que sean apuros Yo siento como que leo Y no Porque si ustedes nos pusieron nuestro nombre Siempre se nos olvida Como nos llamamos Esto es de Anel Bautista O sea porque si las mamás Ponen su nombre Ah las bebé Porque sabes cuantas cosas Hay en esta mente Así Entre que pasas el baby brain En que estás pensando Es muy complicado Bueno pero que no No nada más estás pensando en ti misma Si no tienes que estar pensando en el pasado presente y futuro de tu criatura Que va a hacer Que está haciendo Con quien Por qué A donde va Por que hizo eso Evitar que haga eso Estar tres pasos adelante De lo que está pensando hacer Porque es una tontería Porque una madre sabe más Pensando en donde le vas a pegar Cuando le pase lo que le dijiste que le iba a pasar Y que no te hizo caso Y que todavía no le pasa Y que todavía no le pasa Por supuesto Pero que le va a pasar Porque tú estás viendo Tú estás viendo Tú estás Tú estás viendo Si ustedes conocen Marvel Doctor Strange Tú estás como madre Plotando entre dimensiones Con múltiples brazos Viendo todo lo que está pasando Con el marido Con la familia Con esto Con la casa Todos los universos En todo el universo Y las distintas posibilidades De lo que va a pasar Y mientras te interrumpa el marido Diciéndote Ay pero ¿Dónde están las pastillas? Y hay un cajón que dice pastillas ¿Dónde están los toppers? Hay uno que dice toppers Hay un topper Que dice toppers O sea El topper de los toppers El topper de los toppers No pueden ser Y a ver Para acabar pronto ¿Por qué? Porque soy tu madre Y punto Y para eso te hice Para deshacerte si quiero Estoy de acuerdo Con el tema de los nombres Pero que no te sepas La edad de tus hijos Ay oye Cada año cambia ¿Sabes cuántas cosas Tengo que pensar una? Cada año cambia ¿Cómo me lo voy a aprender? ¿El nombre es el mismo? El nombre es el mismo No yo siempre hago cuentas Nada más De cuántos años Le llevo a Jonathan Y cuántos les llevo a mi hija Y luego lo divido entre dos Pero es que como Yo soy muy buena Para los números Siempre me pongo ecuaciones Para resolver su edad Para tener practicado esto fresco Ah sí Dieciséis Y la hoja Sí Lo que está cambiando muchísimo Son los impuestos Pero bueno Esa es otra Vamos con la última pregunta Dice En tiempos olímpicos Eran Team Soraya Jiménez O Team Gabriela Guevara Esto es de Paco Bernal Ay por favor Team Soraya Por el nombre Porque suena joya Y porque Ana Gabriela Soraya porque nos gustaba mucho la villana Exacto Por eso Por el nombre Correr cualquiera Correr en tacón Correr todo mundo corre Sí Tienes razón En todo el mundo Bueno si tienes piernas Si tienes todas tus cosas Pero en general todo mundo corre No todo mundo Te carga Aquello Y además Soraya fue la que se orinó Y ya Del esfuerzo Imagínate nada más Pero Dios la guarde Gloria porque además Ya no nos acompaña Ah no No ya no nos acompaña De hecho Karencita Entre ella Entrena Tiene su foto En el gimnasio De Soraya y Soraya No en el gimnasio De el presidente Luis Echeverría Gimnasio Presidente Luis Echeverría Ahí una vez fue Soraya Pasó al baño Antes de orinarse Antes de ir a cargar Pasó al baño rápido Hubiera ido más Pero Karencita es nuestra Soraya del futuro Soraya del futuro Ay muy buena Mi amor te quiero mucho Y las hernias que te salieron No te las podemos operar ahorita Pero cuando haya dinero Y posibilidades Algún doctor nos está viendo Cuando haya Haya más Patreons Porque Para la operación de Karencita Si usted doctor nos está viendo Y quiere patrocinarle La operación de tres hernias A mi Karencita Por estar cargando pesado Hay que vaya con el doctor De Perroni Mándale ahí Ay pensé que un veterinario El de Perroni ¿Un veterinario de Perroni? Por supuesto Pero pues ni modo El tiempo es nuestro peor enemigo Nos tenemos que despedir Porque tenemos cosas que hacer Muchas gracias a todos Recuerden suscribirse Compartirnos Traer un compadre Y nos vemos la próxima semana Adiós Ah Pues vosotros fuimos Janet, Marlene y Rebeca Esos fueron las nombas Pues están muchas gracias Adiós Mua 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 Vámonos ya Y damos en ese ¿Para qué se está haciendo? Ay sí ¿Cómo que no era el Pura? A ver Una disculpa Una disculpa ¿Verdad? Por las prisas Este Me están diciendo Que el patrocinio No era de la leche Al Pura Era de la leche Nutri Nutri leche No Liconza Liconza ¿No está patrocinando Liconza? Mejor voy a Poner yo aquí Mi Tienda de leche Leche de malena Que salga de Mi Seno De mis ubres Vamos a repetir todo Pero ahora Liconza Que diga liconza Chavas Amigas Ya sabemos que las matemáticas Están en el día a día Y las tenemos que tener presentes Siempre Para que no te quede usted Como el meme En el que le dan Ay le doy 100 pesos Ay sí Pero si le doy 240 Y usted me devuelve 30 Le doy 20 Y usted se queda como Haciendo cuentas Eso no puede ser posible Es que diario Se tiene que poner De una a tres ecuaciones Para que la resuelva Y esto vaya agilizando Nada de caer Yo voy a agilizar Voy a resolver Un crucigrama Pues no Eso no sirve de nada Tiene que hacer Sus ecuaciones Yo por ejemplo Para calcular la edad De mis hijos Diario Me pongo una ecuación Aunque sea la misma edad Durante un año Diario Me pongo la ecuación Y entonces me pongo Cosas muy fáciles Como B cuadrada Más Y cuadrada Es igual a 5X Por De X Sobre YX Es igual a 3B Y ahí uno va despejando Va despejando Despejando Así que uno sale De la duda Fue un disco Así como de las locales De 2 por 1 2 2 por 2 Son 4 2 por 3 Son 6 Y S Y S Pero con ecuaciones Así que Y cuadrada De 2 XT XF 2 por 1 3 Doble X cuadrada Sabes Son ideas Pero Muchas gracias Por acompañarme Desemprendimiento No me robe la idea Nos vemos pronto